Gracias. Hola, mis. Hola, buenos días. Hola, Daniel. Buenos días, mis. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mientras tanto, pues decía, ya tienen ustedes, ¿verdad? Tijeras, papeles de colores. ¿Ves que tienen reglazo? Sí, también me gustó. Mi tía me regaló, ¿eh? Ah, eso es. Sí, como decía, ¿Ves que está hablando? Sí, como decía, de hojas, si tienen también pueden utilizarlas, ¿verdad? 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 Una cosa de la actividad. Ah, bien. Ya me había acordado. Ay. Todavía les dije ayer, ¿no? Por allí un cordillero. Yo ya sabía que hoy para ver a eso. Argiro, ya otra. Ah, bueno. Es que verdad. Recuérdense que ya iba bien en su cronograma. Yo sé que me estaba quedando dormido aquí en mis sillones esperando que empezara la clase. Ya vieron. Todo por estar jugando. Gracias, Daniela. Entonces, lo que vamos a necesitar es el tubito del rollo del papel. Si no lo tienen por ahí, tal vez se lo pueden sacar. A veces se pueden sacar, ¿verdad? Los arroyos. Y si no, pues tal vez si tienen algún cartón por ahí, de cualquier color, de cualquier forma, y lo pueden tomar y enrollar. Así es que no tuvieran el tubito. Podría ser eso. Entonces, lo que... Hola, Rodrigo. Tiene cara de sueño. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... Me da mucho sueño cuando hay un montón de frío y acá ando temblando. Ah, sí, me da mucho sueño. Sí, es cierto. Pero... Pero... Sí, si yo que ando sin camiseta ya estoy durmiendo en pantaloneta. Ay, hombre. Usted, póngase ahí. Suéter. Sí, mi suéter, creo. Puesto mi suéter. Ah, bueno. Miren, pues, mis amores, lo que vamos a hacer es... Como decía ahí en su cronograma, son unos portalápices. Para que nosotros siempre, o no sé ustedes, pero yo tengo los lapiceros, marcadores, y esos andan regados por allí y no los encuentro. Entonces, lo que vamos a hacer es unos portalápices. Si tienen un rollo allí, pueden utilizar ese o pueden utilizar unos dos o tres. Por ejemplo, en este caso, ahora yo tengo tres rollitos y pueden ser, pueden utilizar diferentes o varios o las formas que ustedes les quieran dar. Puede ser como ustedes quieran. ¡Miren, es un chilerón! Sí, miren, es un perrito. Entonces, solo lo pusieron como en fila y le hicieron la forma de la carita y le pusieron unas patitas y ya quedó. Y se mira muy bonito. Ese es otro. También tenemos, por ejemplo, este, que es similar a ese, solo que es en forma de gusanito. Eso es si alguien quisiera grabarlo, ¿verdad? O agregarle después y ponerle los colores. Entonces, son ideas que están ahí. También puede ser como a su creatividad. Podría ser como en forma de monstruitos, ¿verdad? Con varios ojitos. Se pueden utilizar las hojas blancas para hacerle los dientes, los ojos, ¿verdad? Se pueden hacer los círculos y colorearlos de negro. Ya tendríamos los ojos. O si quieren ponerle cenjas. Como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, solamente son unas ideas para que ustedes vean de qué manera se pueden hacer. Está aquí este. Por ejemplo, este tiene varias. Pero puede ser que solo utilicen uno. Sí, mi perro va a ser un chihuahua. Un chihuahua. Y puede ser que solo le pongan el que tiene los ojitos con el cuadernito. Si quisieran hacerlo así. Y puede ser de cualquier color. ¿Sí? Entonces, esas son solamente ideas. Pueden hacerlo como ustedes quieran. A su creatividad. Utilizar cualquier material que tengan. Yo, por ejemplo. Tengo. Bueno, tengo mi rollo. Tengo. Cartón. ¿Verdad? Una caja de pizza. Para poder ponerlo como de base. Si no tienen base. Y no le quieren poner. Como siempre se mantiene sobre la mesa. Pues solo lo ponen ahí. Las tapitas que yo les pedí. Las pueden utilizar como para hacerle ojitos. O si quieren poner alguna decoración. O lo pueden poner hasta abajo. ¿Verdad? Como piecitos. ¿Cómo se puede ir a traer un pedazo de cartón que había ahí ahorita? ¿Se pueden dibujar los ojos? Sí, sí. Ajá. ¿Me podría esperar un ratito? Porque para buscar una bolsa que tenga un montón de tapitas. Bueno. Entonces, traiga sus tapitas. Y esas, las tapitas. Las tapitas no creo haberlas. Mis, aunque tapitas no creo que pudiera haber encontrado. Ni aunque hubiera tenido el material. ¿De aguas? Puede ser de agua. Nosotros tenemos solo tapitas. Solo tenemos tapas. Para pachones. Porque yo les puse ahí tapitas de agua, de jugo, lo que sea. Pero no es necesario que los tengan. A veces es opcional. Se puede utilizar otra cosa. Lo ideal es utilizar cosas que tengamos para reciclar en la casa. Que no utilicen nada extra. Entonces, esa es la idea. El papel también, ¿verdad? Puede ser de retazos. Los que ya tengan. Por ejemplo, tengo acá estos. De papel. Y yo les había puesto también como de risitos o de galletas. Porque los, la parte de atrás de la galleta. No sé qué hice. Mi galleta aquí en papel. Entonces, esa la pueden utilizar para decorar, ¿verdad? No es necesario que tengan nada y que compren algo. Por eso no se les pidió nada para comprar. Sino que solo material de reciclar. Cosas que pudieran utilizar. Bueno. Entonces, chicos, eso es lo que vamos a hacer. ¿Consiguimos cartón, Daniela? Sí. Muy bien. Liz, voy a cortar un pedazo de cartón de la caja. Ah. Muy bien. Voy a cortar el de... Entonces, vamos a empezar, chicos. ¿Tú que algo no sé? ¿Queremos hacernos? Luis Emilio, mi corazón lindo y su material. ¿Quién dijo, mis? Luis Emilio. Sí, eso es lengua maya. Aquí tengo mi material, mis. Los tapitos solo tienen los tapitos también. Sí, solo tengo una tapita. Solo tengo una tapita. Sí, ya, miren. Sí, ya, miren. Sí, ya, miren. Está bien, está bien. Si no, 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 no. Muy bien. Muy bien, Daniela. Entonces, si quieren, empiecen primero. Piense. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Mis? Entonces, eh... ¿Ah? Una pregunta. Eh... Sí. ¿Cuántos hay que hacer? Solo uno. Uno. Eh, yo les estoy poniendo la opción. Gracias, mis. Este, eh, el que acaban de ver ustedes es solamente de uno. Pero, eh, pueden utilizar, les mostré el del perro, ¿verdad? Utiliza varios conitos y solo le dan la figura de la, de la carita y las patitas. Ese podría ser otra opción. Si lo quieren hacer así, eh, pueden hacer, yo les decía, bueno, está este, que es como formar el gusanito, que también utiliza varios, pero no necesariamente tienen que usar, hacer uno de, 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 eh, les decía, por ejemplo, en este caso, pueden utilizar solo el primer, el que tiene los ojitos y el cuadernito, no necesitan utilizar los otros tres. Eh, es solo, solo son ideas, ¿verdad? Para que ustedes los vayan haciendo. O pueden hacer, eh, les decía, a su creatividad en forma de monstruitos, hacer uno. O, si ustedes quieran, ponerle los ojitos, como les decía, los dibujan, les pintan el puntito negro, los dientes con hojas de reciclaje que tengan allí. Y, entonces, eh, así es, eh, como lo pueden ir haciendo, ¿sí? Entonces, empecé a usar, y tenemos un material, pero yo también voy a ir haciendo el mío con... Ustedes, es el silicón líquido, les había puesto yo porque seca más rápido, pero si no, pueden utilizar, eh, el coma blanco. Si van a ponerle, eh, la base, ustedes a su... a su cortalápices, pueden, eh, recortar una parte, y para que les pare, para que quede así paradito el cortalápices, le pueden cortar un poquito, eh, como... como pestañitas. Entonces, por ejemplo... El tamaño no importa, ¿verdad? Solo es un poquito, y se las pueden doblar, eh, para afuera. No, acá, ¿sí? Entonces, eh, eso les va a ayudar para que les quede mejor, eh, eh, pegado a la base. Entonces, ya cuando le hayan hecho así, se las doblan y ya lo pegan. En la papel. ¿Cómo? ¿Alguien me habló, chicos? No, no escuché bien quién. Mirs, Gerson dijo que acaba de entrar. Ah, bueno, Gerson, eh, estamos haciendo el portalápices que, que tenían indicado ahí ustedes en su cronograma. Entonces, tenga a mano ahí su, su rollo de, de papel. Las tapitas, les decía, si quieren las utilizan, si no, no, esa es opcional. Entonces, empecemos por eso. Y, eh, sí, ajá, muy bien. Antes de pegarla en la base, quieren, háganle toda la decoración también a todo el, el rollo. Antes de pegarlo. Ya después los pegamos y ya que queden bien sujetos. Eh, voy a ir por mis tapitas, chicos, porque yo sé que se me hicieron las que tenía. Te voy a traer. Vení, vení un ratito. Gracias. 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 Las tapitas les decía que son opcionales, si no las consiguieron no importa y las pueden utilizar como ojos o nariz. O quieren hacerle como tipo sombrero, qué sé yo, ¿verdad? Es cuestión de su creatividad. Espérenme que voy a traer la goma que no la traje. Ahora. Para cortarlo igual las pestañitas que le cortaron al principio. Es bueno que también las recorren y se las peguen ahí también para que les quiten esa paja. Gracias. Gracias. ¿Cómo va a quedar el mío? Si le quieren dejar la base, por ejemplo, de algún color, también le pueden poner papel, si quieren blanco, ¿verdad? Y forrar la tablita o el cartoncito que tengan, si es que le van a poner. Ahora si no, pues puede quedar solamente así. Si tienen otro rollo y no tienen cartón, por ejemplo, van a utilizarlo. Lo que pueden hacer es abrirla y pegar sobre eso su lápices. Igual si le echan el silicón, traten de echárselos en las orillas y un poco en medio nada más. Con eso va a ser suficiente para que no gasten demasiado silicón. En eso, active su cámara, mi corazón. Elisa, active su cámara, mi corazón lindo. ¿Dania está haciendo su portalápices? Sí, muy bien. También una forma de que el portalápices les dure por más tiempo y el papel no se ponga así feo, pálido o algo así, es que lo pueden forrar de pontein. Entonces les dura más y el color siempre se mantiene de la misma manera. Bien. Para que se pare, le corta los flequitos. Yo no sé qué hacer, solo sé que hicimos esto. ¿Lo tiene que decorar? ¿Lo puedo pintar? Por ejemplo, les voy a mostrar, como este. Puede hacerlo en forma de monstruito, de niño, como usted quiera. Vamos a ver si se me... Este, por ejemplo, que es en forma de gusanito, utiliza varios. Este que es en forma de perrito. En este caso uso, ¿qué? Cinco, pero pueden hacer ustedes menos o el perrito más pequeño. Entonces, así es como lo pueden hacer. Yo voy a tratar de hacer este. Entonces, ¿lo puedo pintar? Lo puede pintar, sí. Si tiene pintura, puede ser pintura también. Ajá. Pueden hacerle... Yo tengo estas pastillas, unos que ya no... Ya nos tomamos unas vitaminas C que tomamos con un hijo. Entonces, tengo allí ese... Como ya los... El vacío, ¿verdad? Entonces, eso lo voy a usar para hacer los ojitos. Solo lo voy a recortar los vacíos. Y ya con esto vamos a ver si queda. A veces se pueden usar estos... Tornillos de pastillas para hacer como los ojitos movibles. Y les pueden poner adentro... Un ojito o una bolita. Ustedes quieran ponerle. No a veces. Ol. No le hacen lleno. i olken Un ojito o dueño. ¿Sí, debería coger un ojito? Ya, ya? No. Noios. No, no, ese, hermano. Ahí no se conectó Carla, ¿verdad? Bueno, si se nos llega a terminar el tiempo en esta reunión, vamos a continuar en la siguiente clase, ¿vale? Entonces, igual solo nos volvemos a meter y ya saben. Sí, mira, ya lo que hay. Vamos acá para terminar. Muy bien. ¿Cuál va a ser usted, Daniela? Miren, podría ser uno de los que usted nos enseñó y podría ser uno, que yo ya me sé. Sí, sí, es como ustedes quieran. Azúcar, como les guste. ¿Qué como? Pero, ustedes decían que ellos son. Ya, pero es un problema. Sí. 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 La base la pueden borrar o... La pueden solo pegar, ¿verdad? Las orillas. ¿Mis? ¿Sí? ¿Podría poner otra vez las fotos del portalápiz, por favor? ¿Cuál es el que quiere ver? ¿El gusanito? ¿El perro? ¿Ese es el perro? ¿El perro? Acá está. Para borrar la tapadera, como yo no soy muy buena para esto, a veces la mejor manera es pegarla y ya solo la pegan y luego le recortan a las orillas. No muy pegadito, sino que le dejan un espacio para poder doblar. Estas partes no necesitan que queden así rectas o perfectas, porque las vamos a doblar. Entonces, por ejemplo, ven acá con la base, solo la pegué y le corté y le dejé orillas a cada lado, y entonces ya después solo las doblan y ya borraron su tapa. La base. Si es que le quieren poner la base, porque igual, a la vez es que si no, puede ser solo el tuyito, pero así les va a quedar más seguro y no se les va a salir en los lápices cuando ustedes lo mueran. Gracias. 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 Chicos, el tiempo ya se va a acabar acá. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a finalizar esta reunión y los vuelvo a conectar. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Bien, ahorita nos volvemos a conectar otra vez. Miren, ya borré los dos. Ah, muy bien. Ya tiene dos. Muy bien, Daniela. Entonces, ahorita nos volvemos a conectar de una vez y continuamos para terminar nuestro portal.